de la noche de ayer fue una de las más importantes para la moda porque reunió a las más grandes estrellas. Los hermanos Madrazo nos van a contar en un momento si llegan lo que pasó en la Met Gala 2017. Una de las vestidas más esplendorosas, espectaculares fue Katy Perry, que vistió una cosa espectacular y por eso está hoy en el estudio, vino con su hermana gemela, Katy. ¡Pasa por favor! Los amo, los amo con toda mi alma, soy su fan. Oigan, Katy Perry ya quisiera ser como ustedes. Platíquenme de este look de Katy Perry. Pues imagínense cómo fue la noche de anoche en el Met Gala, increíble. Bueno, pues la fiesta más esperada en la moda, organizada por la revista Vogue y su directora, Anna Winter, en donde la protagonista fue Katy Perry, definitivamente, aparte que hubo un show después. Pero bueno, vimos una alfombra roja espectacular, cargada de mucha emoción, de muchas bien vestidas, pero sobre todo lo que más destacó fueron las mal vestidas y precisamente el día de hoy estamos para destapar quiénes son las mejor vestidas y las peor vestidas del Met Gala 2017. ¡Esta me gusta, ese chisme me gusta! ¡Venga, a recortar! Anoche, Oscar y yo nos dormimos tardísimo de la emoción de estar viendo los memes, las que iban bien vestidas, las que iban mal vestidas, nos quedamos impresionados de que vimos unas cosas espectaculares y otras cosas de terror. Así es que desde anoche estamos preparándoles todo esto a ustedes. Y como siempre, J-Lo ya sabemos que fue una de las mejor vestidas, pero nos sorprendió porque se vistió muy diferente a como siempre lo hace. ¡Muy tapadita! Sí, muy tapadita en esta ocasión, no tan sexy. Pero ¿sabes qué? Me encanta. Ella iba en un vestido de Valentino. Creo que su mejor accesorio fue el novio, Alex Rodríguez. Se veían enamoradísimos, llegaron dándose besos en la alfombra roja. Ella se veía espectacular y aparte, ¿sabes qué? Como que todo el mundo esperaba verla más destapada y justo lo que están diciendo aquí, qué bárbaro, qué tapada se veía y hasta tapada se veía guapa. Una de las grandes sorpresas fue Kylie Jenner porque ella normalmente no ha sido protagonista en los Red Capets, en las alfombras rojas, pero en esta ocasión se puso un vestido de Versace que casi, casi llega de rodillas Donatella Versace a aplaudirle porque se veía espectacular. El vestido es increíble. A mí nunca me ha gustado ella, se me hace muy inyectada, muy operada, muy, ¿cómo se dice? Parece muñequita. Muy artificial. Muy artificial y sobre todo muy agrandada. O sea, es una niña de 18 años que se pone una cantidad de maquillaje increíble, pero bueno, ya también tiene una empresa que es multimillonaria de maquillajes, así es que bueno, lo sabe hacer muy bien y por primera vez brilla en una alfombra roja. Sí, siempre la verdad tiene esa mala fama de vestirse muy mal, pero la que sí vino a apantallar al mundo entero fue Cara de Levine y no nada más por su traje Chanel, que me parece divino, que se le ve espectacular, sino porque llegó completamente rapada y simuló que tenía pelo plateado. Oye, ¿así está el pelo ahorita? Está rapada. Está rapada, está completamente pelona porque está haciendo una película en donde interpreta a una enferma de cáncer. Entonces, este es el look, pero aprovechó el estar pelona para que le hicieran todo este maquillaje aplatinado en la cabeza y se ve espectacular con este traje de Chanel. El traje me fascina. ¿Qué tal? Es una locura. Me fascina, es una joya. Y aparte el maquillaje justo en tendencia, como lo hemos estado hablando aquí, con todos estos brillitos alrededor de los ojos, la brillantina. Entonces, bueno, Cara de Levine, ¡qué cara, qué cara! Y bueno, Blake Life es una de las favoritas de siempre en las alfombras rojas. Se ve espectacular. Con este vestido, es un poco, lo dorado es un poco como cortina antigua, pero la parte de abajo es espectacular, es un pavo real. Esos colores azules vienen a ser uno de los mejores vestidos y más icónicos del Met Gala. ¿Qué tal? Y combina divino el dorado con el azul, se ve es espléndido. Se ve increíble. Ya, ya, ya. Se lo tapó así. ¡Qué lindo! Fue mi vestido favorito de la noche. Realmente, si me dijeran cuál hubieras escogido para usar, este hubiera sido. Y me encanta el contraste porque este año la alfombra era azul con blanco. Entonces, ve cómo se ve el contraste en las fotos del vestido con la alfombra. La verdad que lo hizo espectacular. Lo que sí no me gustó fue que su esposo llegó con el moñito azul, como haciéndole juego. Y la verdad que parecía como de graduación. Un moño de satín feo. Sí, fatal. Pero bueno, mi favorita de la noche, bueno, aparte de Katy Perry, que se robó la noche en ese John Galeano que ahora lo platicaremos. Kendall Jenner definitivamente, pero por mucho, o sea, no hubo quien la alcanzara. Es el vestido más sexy elegante. Está precioso. Hagamos un hashtag que sea sexy elegante. Que he visto en mi vida, enseñaba todo lo que tenía que enseñar y se podía. No enseñaba lo que no se podía enseñar, que era muy poquito en realidad. Pero qué locura de vestido, porque es muy fino. Al mismo tiempo que estás enseñando no se ve corriente, se ve completamente elegante. Y mira que, o sea, está difícil enseñar tanto y que se vea fino. Exactamente. Aparte, quiero contarles un detalle curioso de este vestido. No se utilizó ni un centímetro de tela para hacer este vestido. Todo es con hilo y pedrería y es algo aparte que artesanalmente me parece que se tiene que aplaudir impresionantemente bonito. Y como decíamos, Katy Perry se robó la noche con este John Galeano hecho para Amazon Margiela. Y pues bueno, sí, definitivamente, o sea, el llegar así fue espectacular. Es algo icónico, inolvidable. ¿Te gusta? Me fascina, me vuelve loco, me vuelve loco. A ver, no. Lo que pasa es que, ya sé, van a decir que estamos locos, pero es que el Met Gala es precisamente esta locura. El Met Gala es extravagante, es locura, es cómo se pueden atrever a decir que eso les gusta. Eso es el Met Gala. Esto es la representación perfecta y exacta de lo que es el Met Gala. Hacer algo muy loco, muy creativo. Completamente creativo, loco. Como disfrazes. Es disfraz, sí, es disfraz y es algo icónico y inolvidable. Es súper importante recordarles que el Met Gala siempre los invitados van vestidos de acuerdo al tema de ese año y este año es la moda avant-garde, lo moderno. Y aquí está. Aquí está lo moderno. Pero ahora sí vamos con las peores vestidas de esta noche del Met Gala. Y bueno, empezamos, bajita la mano, con Rita ahora que parece un regalo mal envuelto. Se ve fatal. Del 14 de febrero. Del 14 de febrero. Oye, pero un 14 de febrero, como que no le alcanzó el mollo y le quedaron por ahí unos pedazos abiertos. Pero Rita ahora siempre normalmente lo hace muy bien, pero aquí lo hizo fatal. Y a la que hemos visto peor vestida que jamás en su vida es a Celine Dion. Qué decepción verla así. Ahí siempre se viste muy bien. Pero, ¿sabes qué? No le quedaba el maquillaje, la vejentó muchísimo, esos ojos con el delineado negro tan oscuro, no le quedó en lo más bonito. Aparte, si le pusiéramos un nombre a este modelito, sería el Chichicaida. El Chichicaida, porque es una locura. Bueno, vamos con Gigi Hadid, que también es una de las mujeres más bellas de este mundo y de esta época. Y lo hizo fatal, terriblemente mal vestida. ¿Vestilla? Gigi. Gigi, Gigi, Gigi. ¡Moludo! Muy mal. Es que no hay ni que explicarlo, es horrible. Le quedó mal el maquillaje, el peinado. No me parece espeluznante. Es espeluznante. Es que en conjunto... En conjunto está muy mal. Tal vez ese vestido, sin esas medias y con otro peinado sería espectacular, pero el conjunto le quedó fatal. Y una de las peor vestidas de siempre, ya es costumbre en el Met Gala. Madonna siempre, ya nunca se va a colocar dentro de la lista de las bien vestidas, siempre sabemos que lo hace fatal. Dicen que aquí iba al Met Gala y después por ahí se iba de guerrillera a no sé dónde. Horroroso. 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 Espantoso. Oye, ni por ser Madonna se le perdona. Pero ya, a ella siempre la vemos en las peor vestidas. Y después tenemos a Kim Kardashian, que también estamos acostumbrados a verla en las peor vestidas. ¿Cómo se atreve ir así al Met Gala? De veras. Sí, es como que va, digo, a los tacos de la esquina. Se me hace como de esas... Para los estándares de Kim Kardashian. Se me hace como de esas fiestas que hacen, ¿no? Como griegas, o sea... A ver, la puedo extender poquito. A ver, el vestido horroroso, el maquillaje es perfecto. Sí, el maquillaje siempre es perfecto. Siempre. Pero veamos, por ejemplo, los pies, ni siquiera el largo del vestido es el correcto, se le salen los dedos del pie del zapato, como ustedes podrán ver. Y fatal. Así es que, bueno, tache para Kim Kardashian. Aparte no va con el tema. Y después, la más controversial de toda la noche fue Rihanna. Todo el mundo dice, se ve mal, se ve bien. Todo el mundo sabemos que fue una cuestión súper exagerada. Sí puede ser para el Met Gala. Sí es la representación perfecta de la diseñadora homenajeada, de Reika Kabakubo, de Combe Garzón. Pero lo que está fatal son los zapatos. Los zapatos. Los zapatos es lo que le echó a perder el look. Lo de arriba, aunque parezca que viene cargando ropa para lavar, sí, el maquillaje, el pelo es muy bueno, pero los zapatos son fatales. La verdad que... ¡Eres terrible! Va llevando toda la carga de ropa sucia a la lavadora. No, quiero decirles que aparte este vestido, que es de la diseñadora, es el único que está exhibido en la exposición que se presentó anoche, pero sí le fallaron los zapatos. Iba muy ad hoc, pero le falló todo. Y bueno, también hubo dos mexicanas que estuvieron presentes. Fueron Talía y Salma. Vamos a verlas. Aquí las pusimos juntas porque las dos fueron muy sencillas realmente para lo que es el Met Gala. Salma Hayek siempre va como mucho más espectacular. Ahorita trae unas botas que se convierten en pantalones, lo cual es muy innovador, pero nada más una capa negra arriba, Talía nada más en negro. Digo, muy guapa Talía como para ir, no sé, a una boda, un cóctel o tal. Sí, muy conservadora para el Met Gala. Para el Met Gala, o sea, tienes que estar, como se diría en inglés, standing out, o sea, sobresaliente y verte impresionante, impactante y en este caso, pues no lo lograron ninguna de las dos. Y tenemos los memes, que siempre son los más divertidos. Omar Musli, que es un fanático y experto en memes, nos hizo llegar estos para que los disfrutemos juntos. Vamos a ver los memes. Las plantitas. Las plantitas de Rihanna. ¿A poco no? Es exacto como el típico, como si las hubieran cortado y se las hubieran pegado. Por supuesto. Sí, es espeluznante. Es espeluznante. Es espeluznante. Horreroso. Creo que Pau ya dice la palabra espeluznante. Vamos a ver el siguiente memo. Vamos con el siguiente meme. ¿Qué tal? Es lo que decíamos de Gigi Hadid. Ve, exactamente una lámpara. O sea, son los colores, la pierna con la media. ¿Qué se me hace que se inspiró en nuestro look de ayer de Miss Lámpara? De Miss Lámpara, seguro. Porque escucha el color y todo. Nos copió Miss Lámparas. Pero igual y sin media no está bien. Continuamos con la esposa de Farrell, que ha sido la protagonista de todos los memes por todo el mundo. El vestido es como de Teletubby. Es una locura. Este inflable. Vean, por favor, el de Salma. Calle, que la están comparando con Úrsula, la mala de la sirenita. No me gustó nada el de Salma, la verdad. No, la verdad no. No, 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 no sobresalía nada, ni el color ni nada. Y tiene el cuervo para ponerse lo que quiera. Que aparte es el coprotagonista de la película que está haciendo cara de Levín. ¿Cómo ves esta locura que se cortó las rastas y se las llevó en la mano? En la mano. Amas sus rastas. Como si fuera santería. Como si fuera a limpiarles a todos ahí en santería. Pero, o sea, ¿cómo para qué? ¿Para? Pues porque se quitó las rastas y dijo, ¿por qué no? Me gustan, las quiero y las traigo conmigo. Qué asco traer tus rastas de cinco años en la mano. Guácala. Oliendo horrible, llevándoselas a todo el mundo. Qué locura. Guácala. Guácala. Pues bueno, este tipo de excentricidades son las que vemos en el Met cada año. Así es que, bueno, una noche inolvidable que seguirá dando mucho de qué hablar y sobre todo marcó tendencias para que a partir de ahora la moda cambie y se vuelva a interpretar. Así es que atrévanse a ponerse looks loquísimos, creativos, piezas de arte y pronto nos vemos aquí en Qué Madrazo. Como bien diría, nuestra intención de hoy hay que enfrentarnos. Hay que enfrentarnos. Hay que enfrentarnos. Y ¿saben qué? En nuestras redes sociales pueden encontrar todos los detalles más detenidamente de todo lo que pasó. De los after parties. De los after parties, de cómo cantó Katy Perry después. Ahí encuentran los videos y todos los detalles. Oigan, gracias. En arroba madrazo Oscar, arroba pauma de raso. Nos vemos pronto. Gracias. Vamos con Maui, ¿con un más? Chicos. Oye, no, bueno. Mientras.